Estados Unidos suavizó los requisitos de seguridad para que barcos estadounidenses viajen a Cuba. Excluyó a la isla de la lista de países con insuficiente seguridad en sus puertos y esto va a facilitar el libre tránsito de cruceros, cargueros e incluso transportadores entre ambos países. La medida fue adoptada a tres días de la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba, que como nos cuenta Lourdes del Río, está causando controversia. Cuando el presidente Barack Obama llegue a La Habana el próximo domingo, se consolidará un nuevo capítulo del restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos, rotos desde 1960. Durante la histórica visita, que se prolongará por dos días, Obama se reunirá con Raúl Castro para discutir el progreso que ha habido en las relaciones bilaterales desde que se comenzaron a normalizar las relaciones el 17 de diciembre de 2014. También se espera que sostenga un encuentro con disidentes y miembros de la sociedad civil. La visita ha generado apoyo de gran parte del sector empresarial norteamericano, pero ha provocado incomodidad entre muchos exiliados cubanos. Darle la imagen del líder del mundo libre, ir a la única dictadura en el hemisferio occidental, yo creo que es una política completamente equivocada, cuando hemos visto 2.500 arrestos solamente este año. La crítica principal es que Estados Unidos ha dado mucho a cambio de muy poco, sobre todo en materia de derechos humanos. Carlos Saladrigas fue uno de los cubanoamericanos, que se reunió este miércoles en la Casa Blanca con el presidente Obama para hablar sobre la visita. Él opina que la iniciativa es un buen comienzo. Se trabaja el tema de derechos humanos mucho mejor, con apertura que con cerrazón. Ahora se puede poner el tema sobre la mesa, ahora se puede discutir este tema y poco a poco se van logrando avances. El empresario artístico Emilio Estefan también estuvo en la reunión con Obama. Él está de acuerdo con la visita, pero reconoce que lograr cambios puede resultar difícil y doloroso, sobre todo para los exiliados. Es muy difícil olvidar el odio y olvidar las muertes y olvidar todo lo que ha pasado del pueblo cubano, así que es muy difícil. Ojalá que todas estas cosas puedan mejorar el futuro de nuestro país. Aún Cuba no ha confirmado la lista de disidentes con los que se reunirá Obama. Eso es increíble, pensar que al presidente de los Estados Unidos le vayan a decir con quién se puede reunir y con quién no. Mientras tanto, en Cuba, el canciller Bruno Rodríguez elogió los esfuerzos del gobierno de Obama para normalizar relaciones, pero aseguró que mientras existe el embargo, no podrán haber avances reales en materia económica. El bloqueo decisivo, el más importante para el desarrollo económico de Cuba y causa de privaciones a nuestro pueblo. El canciller cubano aclaró además que la normalización de relaciones diplomáticas se ha dado sobre una base de respeto mutuo y que sobre la mesa no están planteados cambios internos que son parte de la soberanía del pueblo cubano. Sobre la agenda del presidente, la Casa Blanca adelantó que Obama ofrecerá el martes un importante discurso en el Gran Teatro de La Habana. Todavía no se sabe si se va a televisar al pueblo cubano, que será interesante. Muchísimas gracias, Lourdes. 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 Lourdes.